bienvenidos a esta serie de vídeos que describen la realización del proyecto número 4 y al finalizar te invito a suscribirte a mi canal apóyame con un me gusta y compártelo en tus redes sociales son varios los vídeos con los que cuentas para la realización de este proyecto espero te animes a realizarlo este árbol aunque está detrás del muro se aprecia casi completo e inicio su bordado con la realización del tallo utilizando una hebra color café en degradé y la puntada cordón la utilización de un color en degradé permitirá la obtención de varias tonalidades que le darán más realismo a esta zona y 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 para el follaje utilizo diferentes verdes y naranja la utilización del nudo francés con dos hebras de diferentes colores me permitirán representar esta zona con sus frutos frutos como los de un árbol de naranjo y y y y y y Si te gustan mis videos y te resultan de utilidad, suscríbete a mi canal, apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales. Les espero en el próximo video.